Bienvenido al mundo de los Federicos Bueno, como ya te habrás fijado, esta vez si estoy haciendo un video nuevo en cierta forma acerca de lo que es el triple R5 Y por supuesto te traigo quizás dos monstruos adicionales que quizás tú podrías usar acá Por supuesto vamos a revisar en esta ocasión si este run funciona o no Pero lamentablemente pues mis otros, bueno, uno de ellos no está con full skills Pero si lo estuviese y por supuesto con super runas sería mucho mejor todavía Es mucho escándalo que comience la intro A ver, revisemos los equipos puesto que acá hay bastantes variaciones No es que solamente esto tú puedes hacer Quizás has visto equipos con raox, con carcanos, también puedes ver con las gemelas Así que pues hay muchas opciones que tú puedes encontrar acá Pero como seguramente ya lo viste en la miniatura pues tenemos a estos dos tipos de viento Lastimosamente pues no está como ya sabes quizás doble wheel y algo más O tal vez fight que sería lo ideal Solamente encontré ahí un fight y estos son los números que les puse por acá Ataque, daño crítico, ataque y por supuesto con algo de tasa Y bueno, algo de speed para que no sea el último en atacar O en todo caso para que llegue a atacar Y bueno, lastimosamente no llegué a tan buena precisión que digamos Puesto que esta cosa de acá con esta cosa de acá ponen debuff Y pues ten en cuenta que ese 20% quizás sea muy bajo Pero bueno, ten en cuenta que este es el skill que yo escogí Rompe defensa, bueno, ataca tres veces en el cual rompe defensa Y a la vez pone el branding por dos turnos Así que pues ese es un skill bueno para este tipo de mapa De forma general simplemente te voy a enseñar las runas de los demás Puesto que eso ya quizás lo viste en el video pasado No hay mucha variación ahí Es simplemente para que te hagas una idea Ok, listo Bien, ahora sí, revisemos ahora el equipo de la derecha Que en este caso pues estoy con un panda algo como brusher o nuker Puesto que está con daño crítico y no como supor nada más O sea, digamos tanque, speed, hp, defensa y cosas así Bien, tiene daño crítico y por supuesto tasa crítica Lisa simplemente está ahí para limpiar y bueno pues para atacar en grupo Simplemente por eso, algo de defensa y por supuesto buen hp Tenemos al trícaro para que rompa defensa y a la vez agarre a más amigos Tenemos Kali por supuesto que cumple con el líder skill junto con Waa Para que siempre Benigir tenga el 100% de tasa Ahora tenemos a Crow que si no me equivoco ya lo viste Y por último tenemos a este vampiro de viento Argen que pues prácticamente no hay muchas personas que lo usan Pero quizás es un poco subestimado ya que su ulti Como te das cuenta inflige daño crítico a un enemigo El daño aumenta por 25% por cada efecto de debilitación del enemigo O sea, en simples palabras es lo mismo que hace su ulti de Crow Pero bueno, no pone lastimosamente el branding Pero como lastimosamente lo ves no está con full skills Le puse lo que tuve la mano en ese momento ya que me sobraba uno que otro vampiro por ahí Pero como seguramente ya lo habrás visto por ahí Todos acá deberían estar con will O simplemente podrían estar en doble fight will Pero pues el will es simplemente para que no le rompan el ataque No le rompan el speed Y así no descoordine el orden del ataque Pero bueno, es mucho texto Vamos a ver acá, a ver si lo pongo así nada más Vamos a ver un par de intentos Puesto que, otra vez te lo repito No estoy seguro si esta cosa puede ser un 100% safe A veces, bueno, lo he estado probando por supuesto Y funciona, a veces lastimosamente no hacen lo que deberían hacer Y al menos lo importante siempre es Mira, ahí metió su ulti Pero Kali lastimosamente no metió su ulti Por lo que vi Creo que Lisa tampoco limpió los debuffs Entonces pues ahí también tenemos un error Ya que ojalá tuviesen estos tipos acá Inteligencia muy buena para que hagan lo correcto ¿Verdad? Mira, ve Ahí murió Kali lastimosamente No, creo que este run va a ser un fail Puesto que en el medio me fijé Que Bailigir ya metió su porquería Y no había nada O bueno, lo metió cuando no había pues el rompedefensa ¿No? Entonces a ver acá ¿Seré capaz o no? Sí, pues además mi tipo este del vampiro de viento No está con full skills para que use su ulti Bueno, frecuentemente y por supuesto Para que meta un golpe más fuerte Mira, acá tenemos un montón de debuff Ah, mira, no sé quién mató la verdad Quizás fue la tipa esta La china de agua Que también con su ulti pega bastante Bueno, hace lo mismo como te dije con Crow Y lo mismo con este tipo del vampiro de viento Bien, vamos a ver un segundo intento A ver, le echamos un segundo vistazo Bueno, para variar otra vez Kali no usó su ultimo Para buffear Bien El tipo de ahí también tampoco metió su ulti Sí, pues ese es el problema, ¿no? Que no meten los skills correctos Bueno, acá ya llevamos a la mitad de la vida A este desgraciado Vamos a ver qué pasa acá Quienes mueren, quienes no mueren A ver, nadie murió Bueno Buffeó Rompí defensa Bien No hay branding Metió su ulti Pero lastimosamente Micro no puso el branding Si es que no me fijé mal, ¿no? Ah, y por eso pues mi panda también está con daño crítico Para que pegue fuerte Ya que su ulti a los jefes pega bastante de 7 Bueno, en esta vez sí funcionó Vamos a ver ahora A la izquierda para ver cómo se comporta ese equipo de ahí El tiempo, en este caso fue un poco más alto 45 segundos A ver el drop Eh, algo decente Sigamos A ver, vamos a echarle un par de miradas a este equipo de acá Lastimosamente no me gusta a veces que esa tipa de Estela Meta su ulti Y no meta pues obviamente su skill segundo En todo caso que ponga su básico para romper defensa No, mira, ve Acá si no me equivoco Mi brandia metió el ulti Cuando no había el rompe defensa A veces ese es el problema A ver ahí Bueno, metió su skill más fuerte O sea el ulti Cuando ya estaba a punto pues de Llegar a la mitad de la vida Este dragón A ver, ahora Ahora sí meterán los skills correctos Nadie murió Puso el branding Rompe defensa Ok, la china metió su porquería Listo Curamos Y bueno, hizo un proc Listo Bueno, en esta ocasión sí fue mucho más simple Vamos a ver el tiempo que sale A ver Yo calculo pues unos 35 segundos por ahí A ver Ah, no me equivoqué 45 Fue más que el otro Pues sí A veces sí suelen hacernos El skill correcto Buffear el ataque Romper defensa Meter el branding Y bueno, pues todo Justo a tiempo A ver Acá atacó primero el jefe Ya Metió su ulti La tipa Rompimos defensa Bien Un proc No metió el branding Metió su ulti Tú branding Ok, tú sí Lo hiciste La china metió su básico Nada más A ver Llegaremos Ya, ahora sí Vamos a ver qué pasa En Cuando salta este tipo Y si es que alguien muere O si es que nadie muere El tema es que siempre Rompamos defensa Rápidamente Mira, ven Ahí metió su ulti Bueno Quizás Debió hacerlo al revés Mira, ven Acá morimos todos Bueno Excepto esta tipa Sí, pues ten en cuenta Que el tipo este Menos mal El tipo este Pone también Oblivion Entonces Por más que el homúnculo Bueno, en este caso El macho Tenga su revivida Si le pone esa porquería Pues obviamente No va a revivir Ojalá le quitaran eso Al jefe ¿No? Quizás podría ser Pero no sé A ver, veamos Un intento más Para ver pues Si sacamos un tiempo decente Puesto que otra vez Te lo digo No hay acá Una inteligencia Muy buena Para que todo sea perfecto Y acá pues Lasimosamente En este equipo De la izquierda No tengo los wheels Suficientes Para que No se No le pongan pues El ataque El attack break O tal vez El speed break O quizás también El oblivion Puesto que algunos monstruos Funcionan con pasivas Entonces Ojalá hubiese un monstruo También que limpien Los debuffs Tipo lisa Mira, vea Acá metió su ulti Sin el rompedefensa Acá creo que no va a funcionar Al menos en el medio Ya murieron A ver ahí Bueno Ah, mira Otra vez el homúnculo Lo agarraron Con el oblivion No, acá no creo Que pase Y arriba Bueno, perdón A la derecha No sé que también estarán Acá ya se le acabó El turno El homúnculo Sí China Puedes atacar Ah, demonios Bueno, creo que ya Agasta pues su Su ulti No No, creo que esto Va a ser un fail Creo que sí Puesto que ya no tengo Attack break Sí Lasimosamente Como te das cuenta A veces No es tan 100% safe Pero pues Una vez más Yo creo que hace falta Un montón De runas fight No, perdón Runas will Más que fight Puesto que el fight Es un adicional Para pegar más fuerte Nada más Y una vez más Pues mi pintor Mi pintor Digo, mi vampiro No está full Y por supuesto No está con las mejores Runas posibles Pero bueno Quizás es un equipo Que tú podrías intentar Ya que Algunos de los monstruos Que te presenté Por ahí Pues son Algo farmer No, bueno Más que nada El homúnculo de viento El vampiro de viento No lo es Mira, acá se me acaba De ocurrir algo Poner a Dale Foy Claro que si no tienes A Dale Foy Podrías colocar pues A Lulu Que también hace lo mismo Pero es más accesible A ver Puesto que su único trabajo Ahí es simplemente Poner el will Y con mucha más razón Limpiar los Jodidos debuff A ver acá En este intento Al menos así Rompimos defensa Rompimos ataque Que también es bueno Para que no nos mate A ver ahí Bueno Puso el branding Eso no importa Curas Chinita ¿Puedes meter tu ulti? ¿O no? A ver Bueno No tenemos acá El attack buff Ah no Pero bueno De todas formas Funcionó Una vez más Quizás Si te hace falta Podrías colocar ahí En lugar de Dale Foy Si ves que no tienes Will Para que limpie Tus debuffs Entonces Podrías llevar A Lulu Endosa Y es así como El Federico Lo prueba Bueno pues Amigo Dime tú Si ya estás Intentando hacer Esta cosa Que como lo dije En el video inicial No es obligatorio Puesto que puedes Hacer tranquilamente Tu software Bueno Solo un equipo De BJ5 Y puedes irte Al canal 65 Si eres Del server Global Para buscar Otros dos tipos Con las mismas Características Entonces No es obligatorio Pero si no tienes Tiempo Si no quieres Hacerlo pues Con gente Extra Puedes intentar Hacerlo Pero Lo que si se recomienda Por supuesto Es que tengas Buenos sets Fights Y por supuesto Uno que otro Set de Will En cada uno De tus monstruos Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tus amiguitos De viento Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy